Claro, coronel, entonces la palabra clave aquí es la depuración, o sea, entrar realmente a ver qué está ocurriendo en todas las instituciones de seguridad, que básicamente serían Fuerzas Armadas, la Policía y otras ramas, pero coronel, entonces sería la depuración, la clave ahora, por lo menos, y luego el presupuesto. Sí, seleccionar, porque realmente hay mandos estratégicos, operativos y tácticos muy buenos, hay que ir cuidando a los oficiales, a las topas, dése cuenta, mi querido Nelson, que es algo que ocurre, llegan listados, y eso comentan compañeros, llegan listados, recomendados de políticos que les hagan ingresar a las escuelas militares, que entren a los institutos, ya no es mérito, sino el recomendado, y entra porque entra, entra porque entra, entonces no sabemos quién viene, viene el recomendado y van infiltrándose y contaminando, entonces se pierde. Coronel, una preguntita, cuando usted dice entran infiltrados, ¿es la posibilidad de que los propios grupos irregulares metan a su gente en la policía y en las Fuerzas Armadas? Eso pasó en Colombia, eso pasó en Colombia. Y debe estar pasando acá. Eso pasó, infiltrados, por eso es que tenemos casos de gente uniformada que está vinculada en estas bandas, es porque ya fueron infiltrados, y es obvio, es un proceso de golpear la institución por dentro. Usted no puede destruir una institución por fuera, es una implosión, tiene que destruir el valor, el honor, la dignidad, ese momento, la disciplina, ese momento. Y otra cosa, el problema clave aquí, mi querido Nelson, es la manipulación política de las instituciones militares y policiales. Entonces, hay una, y le voy a dar un ejemplo, le había dicho que les quitaron recursos para relacionar a la población civil. Y recuerde usted, años, 20 años atrás, habían delegados, por ejemplo, de Fuerzas Armadas en instituciones del Estado, en minería, en telecomunicaciones, en petróleos, áreas estratégicas, áreas estratégicas. Pues le sacan para que ya no sepan de qué se trata, y aquí, usted puede ser vulnerado. Hoy existe la famosa ciberseguridad, y usted puede vulnerarle. Entonces, si usted no le da recursos a la Fuerza Armada, a la policía, para cuidar la ciberseguridad, van a ser vulnerados, no hay recursos. O sea, le pedimos nosotros que actúen, pero no tiene la policía vehículos adecuados, las tropas no están entrenadas, eso es terrible en eso. ¿Cómo usted le puede pedir a la policía y a las Fuerzas Armadas que sean operativas cuando no tienen recursos para poder entrenarse? Están sin entrenamiento, no han disparado, no disparan. Entonces, uno piensa que por ser militar usted maneja excelentemente las armas. Claro, pero sin práctica, oído. Por supuesto, entonces estamos con entes nuestros de seguridad con falta de entrenamiento. Si no tienen entrenamiento, si no han disparado un cartucho, ¿cómo van? Se les va el tiro. Y adicional, ¿cuál ha sido la policía? Que estén guardadas las armas, entonces el soldado ya no tiene, ya no porta las armas. Si inclusive a los relevos de guardia ya salen sin armamento, hay que cuidar, se le vaya el tiro. Cuidado, cuando al contrario uno dormía con el fusil, dormía con la pistola, porque usted tiene que ser diestro en el manejo del armamento. Entonces estamos nosotros frente a una desprofesionalización. Y hay una cosa, aquí no es cuestión de sacar al granel, saco a los seis meses policías, a los seis meses militares, aunque los soldados son dos años. Usted no puede sembrar recesivismo ni depurar en seis meses, se nos infiltra la gente. Y creamos un problema al interno, entonces cantidad de problemas disciplinarios, cantidad. ¿Cómo puede confiarles a esa gente armamento? Por eso es que es importante, fuerzas armadas y policía es clave en la seguridad del Estado. ¿Cómo puede confiarles?